Muy buenos días. Si el día de ayer creíamos que el reto era muy grande, ser mejor que los fariseos y los escribas, pues el día de hoy el reto que nos da el Evangelio es mucho mayor. Ser como nuestro Padre Dios. Y es que si solamente nos quedamos en estarnos comparando con los demás, como por ahí dicen, mal de muchos, consuelo de tontos, el decir, no, pues todo mundo anda mal, pues yo con que medio esté por encima del promedio ya la hago. Sería un grave error. Porque en este Evangelio que vamos a escuchar el día de hoy, Jesús nos está poniendo como modelo ya no otras personas, sino su propio Padre que está en los cielos, que es perfecto. Y es que la vida cristiana debe de aspirar a más. Siempre lo he dicho una y otra vez y lo creo y no me canso de decirlo, que el Evangelio es un discurso pareciera subversivo porque quiere lo mejor para nosotros, porque en ningún momento quiere que te conformes, sino que más bien crezcas, que te superes. Alguien pudiera decir, bueno, pero yo estoy bien, soy una buena persona. Qué bueno, felicidades. La pregunta es, ¿y puedes mejorar? ¿Puedes todavía crecer? Seguro que sí. Y de esto es precisamente el tema que el Evangelio aborda. Escuchemos con atención. Dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. ¡Wow! Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¡Wow! ¡Wow! Sí que es un Evangelio duro. Ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Quiero, quiero, quiero dividir este Evangelio en dos partes. Es como un discurso y encuentro en él dos movimientos. Uno es, el primer párrafo, en donde se habla prácticamente de, ¿han oído que se dijo? Pues en cambio yo les digo que. Y nos empieza a dar varios ejemplos, ¿verdad? Ser misericordiosos como el Padre es misericordioso, que hace salir el sol, que manda la lluvia, sobre buenos y malos. Y reflexionando en eso, creo que en esta primera parte, es importante entender el por qué Jesús nos pide que amemos incluso a los enemigos y no solamente a aquellos que nos caen bien. Piensa en esto. Un requisito para ser feliz es ser libre. No hay un esclavo que sea feliz. No, los esclavos no tienen vida. Los esclavos no tienen libertad. Si tú aspiras a la felicidad, tienes que ser libre. Pues bien, si tú vas a condicionar tus actitudes, si tú te vas a condicionar en tus sentimientos por lo que los demás te hagan, pues déjame te digo que entonces ya no vas a ser libre. Vas a estar siempre respondiendo a las circunstancias. En cambio, si tú logras separarte de esto y entender en qué consiste la libertad y en qué consiste el amor, no necesariamente en sentir bonito, sino primero no buscar el mal a nadie y segundo buscar el bien a todos. Eso sería principalmente lo que es el amor. Buscar que aquel que está lejos de mí, que aquel que incluso en una ocasión me hizo daño, que le vaya bien. ¿Por qué? Porque yo quiero y yo decido cómo va a ser mi comportamiento. Y definitivamente yo creo que a cualquiera nos conviene pensar que queremos lo mejor para todos. Alguien que busque el mal para todos sin distinción, pues es alguien que está amargado, que definitivamente no va a ser feliz. Alguien que va a buscar amar solamente a los que les haga bien y va a buscar hacer el mal a aquellos que le hagan el mal, pues es alguien que vive condicionado, es alguien que tampoco es libre. Entonces, ¿quién es el que es verdaderamente libre? Aquel que decide amar a todos. Por eso Jesús pone el ejemplo del Padre, que Él es bueno con todos, que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre buenos y malos. Porque Dios no toma sus decisiones en base a cómo nosotros reaccionamos. Él es amor. Y en el ejemplo que tenemos de Él, nosotros podemos aprender, pudiéramos decir estas tres características. Una, la libertad. Tenemos que ser libres. Segundo, tenemos que ser plenos. No dejar un área de nuestra vida en la sombra, sino que toda nuestra vida esté rodeada de la luz de Dios, del amor de Dios. Porque al final, ¿qué es lo que puede más en tu vida? ¿El poquito daño que te hacen los demás? ¿O los raudales de luz del amor que Dios tiene sobre ti? ¿En dónde te vas a poner y situar? ¿En la sombra de los pequeños acontecimientos de gente con limitaciones que hizo un error contra ti? ¿O vas a querer poner toda tu vida a la luz del amor de Dios que te da raudales? De ahí que la plenitud es precisamente decidir vivir en el amor y en el amor como Dios nos manda. Por eso Jesús dice, ¿Han oído que se dijo? Pues yo les digo, vivan en el amor, amen, incluso a sus enemigos. Ya vimos que es necesario ser libre. Ya vimos que es mejor vivir en plenitud. Y lo tercero es ser completos. No te quedes a la mitad. Incluso la palabra perfección en el Medio Oriente, como pudiera ser la cultura hebrea, tiene más sentido a estar completo y no incompleto. Algo que es incompleto para el Medio Oriente, para aquellas culturas orientales, algo que es incompleto es algo imperfecto. Cuando se ha completado, se llega a la perfección. Que tu amor esté completo, que sea capaz de amar a todos sin distinción, que sea pleno, que no esté limitado por acontecimientos y sobre todo que sea libre. En la segunda parte de este evangelio, y lo digo muy, muy rápido, cuando hace Jesús la pregunta, ¿Qué recompensa tienen? ¿Qué haces de extraordinario? Si solamente saludas a los que te saludan, oye, pues eso también lo hacen los paganos. Extraordinario. Recompensa. Ciertamente nosotros no amamos para tener una recompensa. Si no, ya no sería amor, sería conveniencia. Pero quedémonos con la palabra extraordinario. La palabra extraordinario habla de algo que es fuera de lo ordinario. Algo que pudiéramos decir es atractivo porque es extraordinario. Lo ordinario es algo corriente, es algo que nos sorprende, es algo rutinario. Lo extraordinario es lo que llama la atención. Y Jesús dice, si solamente amas a los que te aman, ¿Qué haces de extraordinario? Déjame juego con estas palabras. Si solamente saludas a los que te saludan, si solamente vas a amar a aquellos que te aman, si solamente ayudas a los que te ayudan, ¿Qué hay de extraordinario en eso? ¿No sería que más bien estás cayendo en algo muy ordinario? ¿No sería que tu vida pudiera caer en una rutina? Si alguien siente que su vida es una rutina, si alguien siente que su vida no tiene esa energía, pues entonces que empiece a amar a sus enemigos, que empiece a perdonar, que empiece realmente a aventurarse, a ser libre. Y entonces sabrás lo que significa tener una vida extraordinaria. Que al final del día, lo extraordinario no es simplemente sino un extra en lo ordinario. Lo ordinario ya lo haces. Da ese extra. Ama a tu enemigo. Da ese extra. Perdona a quien te hizo mal. Y entonces toda tu vida será extraordinaria. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que hace nuevas todas las cosas y que nos enseña a amar e ir todavía más adentro, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando del amor a los enemigos, hablando de tener una vida extraordinaria, cuentan por ahí que una señora estaba cansada de batallar con su esposo, que era un borracho y que era un mujeriego. Pues esta señora un día se le plantó a su marido y le dijo con una tenacidad y con una firmeza lo siguiente. Ella le dijo, Yo sé que tú me eres infiel muchas veces. Yo sé que eres un borracho y que muchas veces ya gastas todo el dinero y me abandonas. Yo sé que quizás eres el peor marido del mundo y que quizás no vas a cambiar. Pero hoy tomo una decisión y la decisión que tomo es de que yo seré la mejor esposa que exista en este mundo porque yo sí quiero ser lo mejor de mí. Y aunque tú no cambies, yo sí quiero ser la mejor mujer porque eso va a depender de mí y ya no más de ti. Si tú quieres seguir emborrachándote, si tú quieres ser un mediocre, ese es tu problema. Pero en mí encontrarás a la mejor esposa y me esforzaré en ser la mejor mujer. Claro, está más por entendido que en los primeros días él abusó de estas palabras. Pero conforme el testimonio de la mujer fue real y que los mismos compañeros le decían a él, Oye, tú tienes una muy buena esposa. Uy, ya quisiera yo tener una esposa como la que tú tienes. Oye, pero qué gran mujer tienes. Poco a poco esos comentarios y el testimonio de su esposa al querer ser una verdadera mujer, una verdadera esposa, lo llevó a sentirse avergonzado de él mismo. Y él también tomó la decisión de ser el mejor marido para ella. Si sentimos que nuestra vida está llena de ordinario, de rutina, de sin sentido, es porque quizás no estamos cumpliendo el evangelio. ¿Qué haces de extraordinario? Si haces lo mismo siempre, ¿no sería mejor empezar a amar? ¿A amar sin límites? ¿A amar sin distinción? ¿A amar a todos?